Hola, muy buenas, soy Alberto Murcu y hoy quiero hablaros de cómo planifico mis entrenamientos. Bueno, como muchos sabréis, mi temporada empezó en agosto para preparar el maratón de Málaga. Decir que mi temporada es de verano a verano, dejando un mes entre medias de descanso total, en el que me dedico más a hacer pesas, bicicleta, bueno, y poco más. No suelo salir en todo el mes a correr y así descanso un poquito más las piernas. Y una vez que he pasado el maratón de Málaga, el cual no ha podido correrse, paso un poco ahora al mundo del trail, entonces lo que quiero hacer con este vídeo es un poco explicaros lo que yo hago con mis entrenamientos y cómo planifico mis semanas. Entonces, ¿cómo preparo yo una temporada? Lo primero que vais a hacer es iros a la descripción del vídeo, donde os dejo un enlace para que os descarguéis un calendario, en el cual podéis ir poniendo las fechas de vuestras carreras, o usarlo también un poquito más a nivel personal, para citas o otras cosas que podáis poner. Bueno, ahora más tarde os explico cómo se hace. Bueno, lo que vamos a hacer es descargarnos este calendario, que tendréis el enlace en la descripción del vídeo, iréis a Google Drive, ¿vale? Y ahí tenéis el archivo. Entonces, una vez que lo tengáis descargado en vuestros ordenadores, pues le podéis dar a habilitar edición, ¿vale? Y aquí tenéis las instrucciones, ¿vale? Del calendario. Decir que el calendario este no es mío, ¿vale? Que podéis pasaros por el blog del canasto y ahí tenéis más cosas sobre temas de informática y tal. Bueno, entonces, este calendario saldrá del 2016, ¿vale? Entonces, para cambiar la fecha, doble clic y cambiáis el año, 2017. Pero lo que os interesa ya es tener el calendario para 2017. Bueno, podéis sacar los dos, ¿vale? Dejáis el 16 o lo imprimís. Y luego ponéis 2017, le dais al intro, ¿veis? Y ya ha cambiado y ya se queda como... Lo único sería en cambiar las fechas de las fiestas, bueno. Yo más o menos lo más seguro que coincidan. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendréis el calendario y ya en la opción de imprimir, imprimir, ¿vale? Pues se os quedaría así la hoja. Y ya lo que hacemos es, luego cuando lo tengamos imprimido, es al lado del calendario donde vamos con un círculo el día que queremos, una línea y escribimos lo que sea. Yo lo uso tanto para carreras o si he quedado con alguna persona o tengo que ir a ver a alguien, a una entrevista o, bueno, ciertos aspectos de mi vida privada, pues también lo uso. Bueno, pues este sería el calendario que yo siempre tengo para las carreras. Entonces, ¿cómo se trabaja en este formato? Lo que se hace sería, por ejemplo, señalar el 4 de febrero, ¿vale? Que es la Genaro Trail. Tiro una raya, fecha, y pongo Genaro Trail 48 km 1500 positivos, ¿vale? Y lo que hacéis es seguir poniendo vuestras carreras, todas las que os gustaría correr, y luego ya así, cuando tengáis decidido qué carrera correr, pues las subrayáis en amarillo, ¿vale? Bueno, pues estas serían mis tres carreras a priori que quiero correr, ¿vale? En este caso, las llamaría carreras en naranja, aunque no tengo un subrayador naranja, pero bueno, serían en naranja porque serían las importantes, y esta última, la del Calá del Río Mundo o el Ultratrail de los Castillos que coinciden, sería la carrera en rojo, ¿vale? o a lo mejor en julio o algún Ultratrail también, ¿vale? Entonces, luego a lo mejor aquí entre medias de estas, o de estas semanas, pues podría ir otra carrera que serían carreras en verde en las que las tomaríamos como entrenamientos. Y estas, las naranjas y la roja como modo competición, ¿vale? Entonces, lo que yo hago ya, entonces, esta carrera la Genaro Trail, como sé que la voy a correr, esta ya la subrayo, como que la voy a correr. Entonces, a partir de esta semana, que es el 4 de febrero, para atrás, ¿vale? planifico mis entrenamientos, ¿vale? Esta sería la del 26 al 31 de enero, aquí pondríamos la del 19 al 25, y en esta raya, la del 12 al 18, que es en la que me encuentro grabando, ¿vale? Ahora explico por qué ponemos eso, ¿vale? Como decía, luego aquí, entre semana, pues podríamos poner cualquier otra carrera, una carrera cerca del pueblo, o alguna carrera, no sé, de de try, que nos guste correr, carrera corta, larga, lo que sea, pero en modo ya más tranquilo, en modo entrenamiento, sin llegar a desgastarnos mucho físicamente, porque lo que en mi caso me interesa es llegar lo más fresco posible, o en modo competición, a estas tres carreras, vale, pero que se entienda bien en modo competición, dentro de mi nivel, ¿vale? Porque yo no voy, no opto, ni quiero optar a a ganar, sino a hacer las carreras en un nivel para mí, digamos, un poco más exigente, y en el que pueda disfrutar. Entonces, ahora vamos a centrarnos a la hora de planificar los entrenamientos, primero, en esta semana, ya habrá tiempo de rellenar estas semanas, vamos a centrarnos en esta semana, ¿vale? En la de la carrera, perdón, vamos a centrarnos en la carrera de la General O-Tribe, y a partir de ahí, como he dicho, para atrás, hasta el día de hoy, que estemos haciendo la planificación, ya se planifican las semanas de entrenamiento. Bueno, pues ya sabiendo que tengo carrera este fin de semana, también sabemos que son 48 kilómetros y 1.500 positivos, ¿vale? semana de carrera. Entonces, Semana de carrera. Y la semana anterior, semanas de descarga. Sobre todo, la semana previa de carrera. Luego contaríamos luego contaríamos una, dos y tres semanas de carga y la siguiente de descarga. En este caso, como queda muy poco tiempo entre el día en el que estoy y el día de la carrera, que son siete semanas, voy a hacerlas todas de carga, luego la penúltima bajo volumen de kilómetros y ya la de la semana de la genero bajo considerablemente más el volumen de kilómetros. Me interesa meter mucha carga para llegar a estas dos últimas semanas. Imaginaros que la carrera que vais a hacer, imaginemos que esto está en blanco y que la carrera que vais a hacer sería la del calar del río mundo, ¿vale? Señalaríamos pues si hay alguno que tiene una carrera más lejos, ¿vale? Señalaríamos azul descarga carga, carga, tres de carga y una descarga. Carga, carga, carga y una de descarga. ¿vale? Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Si por lo que fuera no se puede cuadrar tres, una, tres, una, tres, una, no importa que tengamos cuatro semanas de carga, incluso cinco semanas de carga o como en mi caso siete semanas y luego ya descargar. ¿vale? No pasa nada porque luego voy a explicar en los entrenamientos cómo hago las semanas cara al tiempo que se tenga o no se tenga, ¿vale? Bueno, creo que esto se ha quedado un poco claro, entonces si tenéis alguna alguna duda o propuesta siempre ya sabéis que debajo de del vídeo me podéis dejar en los comentarios las dudas, preguntas o consejos incluso que me podáis dejar. Y ahora paso a ver qué demonios hago o qué es lo que hago en cada semana de entrenamiento. Esto ya es algo más bastante complicado de explicar dado que el primer punto no soy ningún entrenador profesional, ¿vale? Entonces son entrenamientos que yo me planifico para mí y que bueno que como aún no me habéis querido preguntar yo los comparto y tomáis si queréis tomar algún ejemplo de mis entrenamientos y ponedlos en práctica yo es como he aprendido la mayoría de las cosas sobre todo de los fallos y bueno y ir quedándome con lo que voy viendo que a mí me viene bien dado que cada corredor es un mundo y necesita ciertas cosas diferentes entre unos y otros que a uno le puede venir bien y a otro le puede venir mal por lo que sea. Lo único que os puedo comentar qué es lo que a mí me viene bien y qué es lo que a mí me funciona. Lo primero que hago y como filosofía es disfrutar de cada entrenamiento que un entrenamiento no puede convertirse en una agonía. Lo tenéis que disfrutar tanto series cuestas rodajes cortos rodajes largos lo que sea no se puede convertir en una agonía a ver si bajo una milésima de segundo. Señores somos populares de hecho este vídeo prefiero que lo vea gente como yo gente popular gente del montón porque es así somos populares no vamos a ganar nada importante puedes ganar a lo mejor alguna carrera pero no es nada importante tampoco hay que sacrificarse tanto para qué vas a mejorar dos segundos tres segundos disfruta disfruta de tu entrenamiento que no sea una agonía si luego todo eso viene solo si el correr rápido viene solo rápido para cada uno en su nivel hay que entrenar diríamos como un popular y punto no como un profesional bueno en primer lugar los entrenamientos los vasos cara a la carrera que tenga a priori la pendiente en el modo naranja ¿no? modo naranja o modo rojo que serían digamos las carreras importantes entonces teniendo por ejemplo en mi caso la más cercana va a ser la general o trae pues vasos entrenamientos para general o trae cara a la distancia y cara cara al nivel positivo ¿vale? al nivel positivo perdón bien ahora lo que os dejo es este otro excel os lo dejo el enlace en la descripción del vídeo os dejo el enlace igual al google drive para que podáis descargar olo entonces primero os explico ahora lo que hago es poner cinco días de entrenamiento de carrera y dos de gimnasio opcionales en casa ¿vale? sí comentaros que normalmente normalmente casi un cien por cien no menos un noventa y cinco por ciento así de los cinco días que que pongo aquí fallo uno bien por tener pocas ganas bien por estar cansado por falta de tiempo por trabajo por lo que sea ¿vale? como mi caso por lo más seguro que que en vuestro caso a lo mejor también también podéis podéis fallar bueno entonces vamos al grano lo que cada semana sería de la siguiente manera ¿vale? como venimos vendré en este caso ¿vale? vengo de de hacer un domingo tira larga lo que hago es el lunes o bien descanso o bien hago pierna ¿vale? martes un rodaje con desnivel haré cuestas cuestas subiendo a los a los molinos ¿vale? lo que tengo yo por aquí cerquita o bien cuestas largas o cuestas cortas ¿vale? en torno pongo la hora y media pero casi nunca también llego a la vamos a poner una hora hora y media ¿vale? cambios de ritmo igual en torno de esto ya según o sea según os encontré ¿vale? una hora y media sería martes rodaje con desnivel miércoles cambios de ritmo cambios de ritmo de dos minutos dos descansando tres minutos cuatro minutos dos cinco dos siempre seis dos ocho dos incluso diez dos ¿vale? a lo mejor como mucho diez tres cambios de diez por ejemplo que sería que sería media hora y más o menos sería dando pues de mi caso cuatro ocho casi tres kilómetros dos kilómetros y pico tres kilómetros bueno jueves gimnasio o descanso igual dependiendo las ganas que tenga o hago en casa tronco superior abdominales y tal o descanso ¿vale? viernes rodaje con desnivel sábado sería la carrera continua y vamos a poner entre una hora sí entre una hora y dos horas dependiendo la carga que le queréis dar a la semana contra más carga le queréis dar pues elegís elegís entre entre una hora y las dos horas ¿vale? hora y veinte hora y media hora tres cuartos o dos horas ¿vale? y luego el domingo pues rodaje que no lo tengo puesto aquí porque ahora lo lo vemos más adelante como como queda lo que me interesa es que sepáis cómo va la semana entonces entendiendo esto claro ¿vale? más o menos todas las semanas van a ser iguales otra cosa también que se me olvida los días de la semana se pueden cambiar a gusto de consumidor ¿vale? a lo mejor no hacer dos días de rodaje con desnivel seguido por darle un poquito más de tregua a las piernas pero podéis podéis tocar a vuestro a vuestro antojo ¿vale? aquí vamos a cambiar también que lo tengo puesto una hora y una hora entre una hora y hora y treinta ¿vale? mínimo una horita así eso sí que salgan cerca de los días kilómetros 11 de por ahí bueno con desnivel 10 9 10 y bueno eso y ahora lo que lo que hago es una vez que tengo ya ya esto aquí arriba luego pongo el nombre de la semana o de día tal a día tal ¿vale? bueno aquí las notas pues quiero poner a lo mejor pues quiero si lo usáis para no sé con más con ritmos o tal con el cambio de ritmo pues lo ponéis aquí ¿vale? por 5 5 y entre paréntesis los cambios ¿vale? 5 más 2 ¿vale? que sería de primero 5 cambios de 5 minutos más 2 ¿vale? 5 minutos a un ritmo alegre eso me gustan más los cambios de ritmo que las series porque no ya no te digo no pienso voy a correr a como en la maratona 4 20 4 10 o 4 30 sino un ritmo más alegre y un trote un ritmo más alegre y un trote ¿vale? y así pues eso serían 5 cambios de 5 minutos ponemos ponemos en la coma de 5 minutos más 2 minutos ¿vale? eso ya lo dejo si queréis para que lo pongáis vosotros ¿vale? yo lo voy viendo por semana no me lo pongo bueno una vez que lo tengáis señalamos esto copiamos dejamos un espacio en blanco pegamos ¿vale? pegamos y ya pues todas las semanas que en mi caso son 1, 2 1 2 3 4 5 6 botón derecho y a la carpetita esta ¿vale? y 7 ¿vale? 7 semanas son las que me quedan para la para la genero ¿vale? por aquí en vez de rodaje en caso de lo que hago en caso de hacer semana de descarga sería 1, 2, 3 pues señaláis esto por ejemplo y le dais a azul bueno ese no era este este negro este en ahí era azul o verde amarillo ¿vale? cambiáis otro color para que sepáis que es semana de de descarga ¿vale? 3 y la cuarta ¿vale? como hemos dicho antes que sería contando para atrás ¿vale? pues sería mirad esta en amarillo esta que es algo más suave en amarillo ya sería roja roja a ver una dos y tres y la siguiente a azul a ver todo y amarillo y vamos a amarillo ¿vale? y así sería la veis la semana la semana de descarga otra cosa semana de descarga pues os cogeis la hora una hora una hora una hora ¿vale? y de los rodajes del domingo pues bastante menos kilómetros si a lo mejor está tirada más larga de 30 30 y tanto 40 pues con 20 estaría bastante bueno pues una vez que tengo cuadrado los días de la semana excepto el domingo toca cuadrar las tiradas del domingo que creo que es lo más difícil para la gente porque siempre está la duda de de cómo tendría que ser la tirada larga de cuántos kilómetros cuánto desnivel entonces bueno voy a a poneros lo que yo más o menos hago suele variar depende para qué pero bueno para que tengáis una pequeña idea de cómo de cómo lo preparo os voy a enseñar más o menos cómo lo hago ¿vale? entonces es un tema más complicado entonces yo sabiendo que que en el caso mío si es para una carrera de 48 kilómetros y y 1500 entonces la tirada más larga que incluso si fueran más también también sería la tirada más larga de de 40 42 kilómetros ¿vale? que la vamos a poner sería esta sería la de la carrera una semana más suave entonces aquí vamos a poner la tirada de 42 kilómetros y unos 1200 positivos porque la carrera sea 1500 tampoco hace falta que no son muchos ¿no? entonces si hacemos algo más 1200 1400 positivo no pasaría luego esto lo pasamos al cuadrante que hemos estado viendo en el ordenador ¿vale? entonces la semana la semana entre la de 42 que ya sabemos la tirada más larga y la carrera vamos a poner algo intermedio que serían 30 kilómetros con 1000 positivos al ser una carrera que no tiene mucho desnivel podemos entrenar el desnivel en casi todas las semanas rondando los 1000 1200 1400 entonces la semana del 15 vamos a ponerle unos 38 kilómetros 36 vamos bajando 34 32 y en la que nos encontramos 30 ¿vale? entonces aquí la de 38 con 1200 positivos 36 1200 positivos 34 1000 positivos o 1200 aquí podríamos ir entre 1000 y 1200 positivos 32 1000 positivos y 1000 positivos ¿qué hago? voy incrementando desde esta semana voy incrementando el kilometraje al ser con como decía con poco desnivel porque si fuera a lo mejor la del calar que son 3600 o 3800 pues ya cambiaría un poco más el kilometraje y desnivel ¿vale? aquí ya habría que que meter a lo mejor más gimnasio o doblar sábado y domingo bueno pero bueno sería así ¿vale? entonces entrenamos 30.000 32 con 1000 34 con 1000 1200 36.200 38.200 42 entre 1200 1400 ya nos quedaríamos cerca de los 48 bueno vamos a poner 40 no le falta llegar a los 42 con 40 creo que estaría bien 1200 y 1400 semana anterior 30 ahora vamos descargando y última semana carrera lo que decía si fuera la del calar normalmente a ver más o menos tengo una una estrategia que si la carrera son 42 kilómetros entreno 2 tercios ¿vale? entonces si por ejemplo ¿vale? para la carrera del calar para que tengáis una idea pues si no os debo hacer ningún vídeo ¿vale? que son 65 kilómetros lo que hago es entrenar 2 tercios de la carrera que serían 42 42 kilómetros ¿vale? esa sería la tirada más larga que haría para entrenar los 65 kilómetros y entonces si ahora tenemos 3500 positivos 3500 positivos y 2 tercios de eso serían entre 2300 positivos entonces habría que entrenar 42 kilómetros y 2300 positivos entonces sabiendo esto que sería el máximo de las tiradas pues ya se calculan las tiradas largas ¿vale? claro está que con contra más larga la carrera tampoco se se debe abusar de las de las tiradas largas otra una alternativa sería eso que he dicho de meter un sábado alguna alguna tirada bueno pues teniendo esto esto ya claro lo que hacemos es pasar al ordenador de nuevo y poner y poner los domingos o sábados cuando hagáis la tirada el lunes cuando la hagáis poner la la tirada larga como ya lo he puesto aquí ¿vale? 30 más 1000 32 34 36 38 40 30 y carrerita bien pues ya habiendo hecho en el calendario las tiradas de en mi caso los domingos pues nos las traemos al al cuadrante vale este ya sería que ya le tengo le tengo terminado ¿vale? no le tengo rectificado de lo de la hora hora y media pero bueno en el otro vuestro tampoco estoy acordando que lo subí bueno lo subí antes lo rectificáis vosotros si queréis ¿vale? le tenéis puesto como aquí hora y media ¿vale? si queréis poner menos menos por ejemplo si tengo aquí puesto un asterisco ¿vale? entre jueves y viernes que tengo puesto rodaje con desnivel o gimnasio y tal si el sábado ¿vale? si este día no lo voy a hacer ¿vale? bueno primero vamos a ver que me aclaro primero si tengo que quitar uno quito el del sábado o uno de desnivel ¿vale? eso para empezar y me quedaría siempre con uno de desnivel uno de cambios de ritmo y luego elegís otro rodaje con desnivel yo me quedaría con este si es una carrera con mucho con mucho más desnivel o me quedaría con este si es de más de con él ¿vale? entonces ya decidís y si quitamos uno de los cinco días de la semana ¿vale? se pasa el jueves al viernes y se descansa el sábado ¿vale? se descansa el sábado se hace gimnasio ¿vale? y tendríamos lunes gimnasio descanso quedándonos con cuatro ¿vale? día de entrenamiento día de entrenamiento jueves descanso viernes día de entrenamiento sala de descanso ¿vale? más o menos pero bueno dejaríamos el sábado de descanso y si lo que queremos es cansar las piernas pues bueno pues lo juntamos el domingo y elegís vosotros el día de descanso que tampoco pasa nada ¿vale? era por no tener estos tres días de seguido ¿vale? martes miércoles o jueves de seguido pues lo pasáis al viernes y descansáis el sábado bueno como como vosotros lo veáis entonces bueno pues mi este sería mi entrenamiento de mi entrenamiento de de la Genero Trail completo que bueno que si queréis bueno ahora lo subo también al al Google Drive y y os lo dejo completo por si lo queréis bueno lo queréis por lo menos descargar en hoja imprimir y echarle echarle un vistacito por encima pues eso sería ¿vale? y la última semana ¿vale? si os dais cuenta tengo martes una hora una hora del miércoles que aquí no será con desnivel será rodaje carrera continua lo voy a cambiar carrera continua ¿vale? de una hora cambio de ritmo una hora viernes carrera continua 30 minutos pisado descanso aquí no hago gimnasio ¿vale? descanso incluso más seguro que quitaría uno entre martes y miércoles lo quitaría lo quitaría también pero bueno eso ya depende como llegue de de cansado a la carrera bueno y yo creo que con esto en tema de ordenador pues luego a lo mejor si me lo no sé me lo pedís o tal o veo que que esto tira para adelante el canal pues sigo haciendo vídeos de este tipo así que para ello si queréis me dejáis un like y compartir o comentar ¿vale? suscribiros al canal ¿vale? venga bueno pues si os ha gustado el vídeo me gustaría que le dierais a like o si no estáis suscritos suscribiros en mi canal para poder ir creando más vídeos así me me ayudáis a a motivarme y a crear más vídeos y bueno y poco más que deciros lo dicho si tenéis alguna duda sugerencia me la dejáis en la descripción perdón en los comentarios debajo de la descripción del vídeo y en la descripción os dejo los enlaces de los dos archivos ¿vale? o tres archivos creo que iba a poner al final bueno sin más dilación me despido así que hasta el próximo vídeo un saludo chao chau 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 ¡Gracias!